bienvenidos amigos del canal bueno como veis pues no puedo estar hoy en casa subiendo vídeos pero estoy muy pendiente de la actualidad y bueno por lo visto Ortega Cano ha mandado a mamarla a un reportero incluso casi casi amenazado con agredirlo de hecho dice como sigas así ahí te voy y se queda ahí un poco la frase entremedia pero a ver por un lado entiendo que esté un poco hasta ahí abajo de los reporteros de que no pueda salir sin que esté siempre alguien haciendo guardia entiendo perfectamente su postura pero nunca hay que perder los nervios yo creo que es una persona que lleva ya bastantes años en el medio que sabe perfectamente lo que hay que bueno ha tenido muchos buenos años de tranquilidad y bueno de que han hablado bien de él pero bueno también ha tenido malos momentos y en malos momentos también hay que saber ser una persona fría y decir bueno no me van a calentar esta gente que pregunten lo que les dé la gana porque al final la culpa no la tienen ni siquiera los periodistas ellos están haciendo su trabajo y es Ana María Aldón la que su mujer actualmente es la que la ha liado toda con lo cual es a ella a quien le tiene que recriminar en tal caso mira la que me están liando por culpa tuya no bueno amigos dicho esto me gustaría que dejase vuestro comentario como ya sabéis nos vemos en el siguiente vídeo un saludo